Muy buenas a todos, soy Wild Raptor, bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos aquí en el capítulo 5 del Roat Tool o que salga y bueno, esta vez vamos a jugar con un franquito, con el DRS 50 que es franco, ya sabéis que yo no suelo jugar, no me gusta nada, no se me da nada bien y bueno, vamos a jugar aquí en el lo que salga, contra todos, sabéis que siempre juego en contra todos algún día igual varía el modo, no sé y a ver qué tal se nota la partidita Nuketown 2025, para jugar en franquito malo con esto a ver si no está muy empezada a ver, no, acaba de empezar ahora a ver, es que en este juego franquito toma ahhh, ya te tenía enfilado bueno no llego a granada, ni llego a nada a ver uuuh, se cruzaste uuuh uuuh Repetición Le he puesto el franco ¿Le habéis visto que lo he dejado rojo? Y no cae ¿Cómo puede ser que pegado al pecho de él no caiga, tío? Es que es acojonante Es acojonante, tío Es... La magia Un tío pegado al franquito al pecho Le he dejado rojito Se me movió Espalda 4-13 ganas Es que este mapa se va a acabar muy rápido la partida Hitmarker Venga Ah, hueso Venga, pasa nada Seguimos Uh, todo el hombro le he dado No le he dado, ¿en serio? Él sí, él sigue pegándome en el pecho y se me mata ¿Cómo puede ser que yo con ese franquito te mate así, tío? Si eres franquito habitual me daría vergüenza Toma En toda la espalda En toda la espalda también Venga, dos seguidos, no me lo creo Uh ¿Quién me ha matado, tío? ¿Quién me ha matado, tío? Silla tan mágica Silla tan mágica Tío, si es que salen todos ahí, el respawn, tío Toma A mí no me haces el cordobés Oh Tremenda Que ese sí es el quisquito, ¿eh? 15 bajas, bueno A cuchillo, abranse Toma Le estoy cogiendo, hice al franquito, ¿eh? Le ha quitado al Goku el puesto de franquito del equipo Del equipo del clalinero Me parece a mí, como siga yo a este nivel Venga, en toda la rodilla Uah ¿Cómo voy? Voy 17-20, me está mal Uy Tío Uf Bueno Hay una arriba ahí, no lo ha aparecido A ver si va a salir uno por aquí Bueno Pues Bastante contento con la partida, la verdad Mata bastante mal de lo que me salió que va a matar Y en un mapa tan pequeño Como Nukta Ahí tienes el Pikachu del Call of Duty Ghost Y bueno, 19-23 Solo 4 de negativo Cuarto A 3 del segundo No está nada mal Bueno, espero que os haya gustado Tenéis la caja de comentarios para hacer lo que queráis Me podéis decir si... Si os juego bien a franquito o no Si queréis que juegue otro día a franquito Y bueno, que francos os gustan a vosotros Y cuál es el mejor Y bueno, nos vemos en un próximo vídeo Hasta la próxima Cuidaros Bye Subtitulado por Jnkoil Gracias.